Hola chicos, seanvenidos a un nuevo video de Wild Rift, a que les hablas o mego after. Bueno chicos, en este video hablaremos de un video muy interesante, en el cual va a ser divertido también al mismo tiempo, porque hablaremos sobre los campeones que la mayoría odia tener en su equipo en Wild Rift y el porqué de ellos. Hay algunos clásicos de toda la vida, otros por beta, algunos que solamente ocurren realmente en Wild Rift y no tanto en los de PC. Así que va a estar realmente interesante, hice incluso una dinámica donde le pregunté a la gente en Twitter qué campeón odiaba tener como aliado. Y bueno, tuve muchísimas respuestas, la mayoría de los que van a ver aquí mencionas en este video por supuesto, porque la gente también los mencionó masivamente, o sea, una locura. Y bueno, realmente va a estar interesante, me gustaría también que ustedes participen en los comentarios y que dejen en el comentario qué campeón realmente no les gusta tener como equipo, recuerden, como aliado. No estamos hablando de enfrentarnos porque ahí la lista será realmente mucho más grande. Así que bien, comencemos hablando de uno en particular y es Senna realmente. Este campeón realmente es uno de los que viene de PC, por ahí diría, qué raro, ¿no? Porque en PC la Senna no se odia, pero igual sí, ¿no? Y bueno, el motivo es que casi ninguna de Carry le gusta jugar con este soporte. El tema con Senna es que, bueno, a ver, se usa mucho en support autofill, o support realmente que se cree en Carry, diría que si tienes un buen ADC en tu equipo, por supuesto que un support de PIL es infinitamente superior en cuanto a meta, en cuanto a utilidad para una de Carry que es bueno. Y obviamente un support de Engage, también lo prefieres, ¿no? Tanto para nivel ofensivo como nivel defensivo, o sea, realmente es muchísimo mejor. Lo creo que cualquier support de ese estilo aporta muchísimo más, obviamente, que una Senna. A ver, no se confundan, Senna, por supuesto, tiene una buena fase línea, esa es una de Carry que mete presión desde el level 1, level 2, no está nada más en ese sentido. Pero bueno, como digo, a ver, la mayoría que la usa son autofills, o, bueno, jugadores que por ahí quieren carrear o tener algo de daño. Obviamente eso no le aporta mucho realmente a una de Carry. Y el tema también, creo yo que es muy importante, es que si vas por detrás, ahí es donde quizás viene el mayor problema de este tipo de picks, ¿no? Si realmente no tienes una buena fase de líneas, si te está yendo mal, no aportas absolutamente nada. O sea, creo que a nivel de utilidad, por supuesto, este campeón carece mucho. Así que, por ende, la mayoría de la gente no le gusta una Senna en su equipo. Así que, bien, aprovechando que estamos hablando de soportes, por supuesto, chicos, vamos a incluir a Pyke, que realmente es bastante polémico este pick. Pyke realmente es la clásica representación de un support mayormente autofill, llamativo mayormente autofill, que obviamente piquea daño, porque piensa que mientras más daño, más posibilidad de cargar la partida. Y, por supuesto, lo curioso de esto es que si la gente ya empieza a pegarle ganchos a los minions solamente, man 0-7, y obviamente hasta ahí, hasta ahí llegó el sueño de ser carry jugando soporte, ¿no? Con este campeón realmente pasa algo similar que con Senna. La verdad es que prefieres solamente cualquier otro support que aporte algo, si eres ADC. Y Pan también es solamente que cae muy rápido, así que realmente puede que te sacan muchas kits en él también, pero decae muy rápido y hay que cerrar rápido las partidas. Y obviamente en general es muy caída player, hay que decirlo también. Por ahí la gente yo creo que a veces con Pyke se les altera un poco la realidad en el sentido de que obviamente puedes sacar kills, porque a ver, amigo, con una ulti todo el mundo saca kills, pero el tema también con este campeón es que por ahí vas muy por delante, tu equipo no tienes aquí, no tienes oro, mayormente porque ya cuando estás muy fideado, por ahí sacas kills individualmente, ya no necesitas al team o no al team fight necesariamente, sino que empiezas como a cazar, a recorrer el mapa, y ya eres tú el que estás realmente estompeando, 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 sacando kills incluso con la Q, con la tercera, porque tienes demasiado daño, mucho más daño que tu equipo. Entonces como que ahí ya pierde un poco el aporte de oro o demás cosas que le puedes dar. Y claro, si tú te mueres, obviamente ya en team fight fight es un juego que es bastante malo, cuando escala, digamos, ahí pues se pierde toda la magia, ¿no? Así que, bueno, realmente ese campeón que mucha gente mencionó, así que no solamente el único que obviamente debió colocar aquí, y por supuesto le pasa lo mismo que cualquier support que va o piensa mayormente en daño, y es que si vas por detrás, obviamente tiene cero utilidad para el equipo. Ahora bien, hablemos de otro pick interesante, que también obviamente yo no podía faltar en esta lista de que la gente mencionó, y es Kale. A ver, Kale realmente es un campeón bueno en high elo, en high elo es bueno, pero bueno, si juegas trio o 5Q, ahí realmente el campeón es bueno. De resto, tienes que tener la suerte de tu vida, yo lo llamo así, tienes que tener la suerte de tu vida, que juegues contra un bot en fase líneas, para que no te estompee y te pegue la estompeada de tu vida, y te mande desintegrar el juego, y que vayas a jugar cualquier otra cosa. Porque literalmente, es demasiado débil en fase líneas, que con cualquier campeón que tenga trio, y que sea bueno en early, te vas a estompear, pero lindo, ¿no? Lindo, ¿no? Y creo que es un poco lo que ocurre con este campeón, por supuesto a nadie le gusta por ese sentido, no va a rotar, no va a aportar nada en teamfight, al principio no hayan los objetivos, va a perder su línea, y no te aporta absolutamente nada, hasta que pasan 20 minutos, por supuesto, y después de 20 y pico minutos, es que de repente el campeón empieza a brillar, y bueno, ya, como digo, si aguantaste, y la partida llegó por ahí al minuto 30, obviamente te puede ser una penta, eso obviamente es claro, pero bueno, es un poco el problema que tiene este campeón en general, y bueno, yo creo que por eso a la gente no le gusta, por supuesto, tener una kill en su equipo, en cuanto a aporte, yo realmente me gustaría preguntarle al que juega a Kale, por qué le gusta sufrir tanto en la vida, ¿no? Es un campeón complicadísimo. Y bueno, si estamos hablando de campeones que todos odian, supongo que ya es momento, chicos, de hablar de la mejor representación de ellos, sí, sí, yo sé que todo el mundo lo están esperando, y obviamente iba a ser Yasuo. La verdad que es impresionante, pero realmente impresionante, como un campeón mecánico tiene tantos malos jugadores, es llamativo, ¿eh? Llamativo, porque a ver, para mí es un caso digno de estudiar, eso es uno de los grandes misterios de la humanidad, de la historia de LoL, porque, por ejemplo, te encuentras un Akali, un main Akali, y a ver, es probable que sea el mismo Faker, ¿no? Te encuentras, no sé, a un main Lee Sin, y por Dios, qué plays, el legendario Insec, mira qué jugadas, qué campeón, por favor. Pero bueno, te encuentras de repente, o sea, te sale en tu partida Juanito XV, con Yasuo Maestría VII, y te replanteas el día que seguiste jugar al LoL, porque sabes que este tipo va a empezar a morir, tanto en tu partida, que es inevitable, es decir, o sea, que es el clásico Menyasu 0-10, o sea, es realmente que se ha convertido en meme, por lo mismo, porque la mayoría de los Menyasu, terminan estompeados, son realmente que se les complica tanto la vida, y bueno, es un poco lo que sucede en Walrus, por eso también, la gente odia muchísimo, ver un Yasuo en su equipo, y son muy pocos realmente los que juegan bien, hasta que por supuesto, salen el equipo enemigo, ¿no? Cuando tal el equipo enemigo, de repente, ahí sí se convierten en Faker, y son bastante, pero bastante buenos. Así que bien, vamos a seguir hablando de campeones que la gente odia, y por supuesto, chicos, tenemos a Timo, creo que no es nada de extrañarse, porque este campeón realmente se convirtió en la representación clásica del troleo, si alguien quiere trolear, y no tomarse la partida en serio, pique a Timo, así que por supuesto, la gente no quiere tener este campeón en su equipo, a ver, es interesante, porque, es cierto que ya Timo tiene quizás una etiqueta, de que no está bien visto por los jugadores, o sea, yo creo que ya por ese punto, porque es el pick troll, y es interesante, porque a ver, no es que esté débil, o sea, es un fuerte fase de líneas, que puede meter presión y tal, sobre todo en la top lane, porque en medio, ya es también bastante dudoso, pero en el top puede meter bastante presión, y el problema es que claro, es en team fight y demás, el campeón se queda bastante a pedazos, y si tu equipo realmente saca un team ball, y de repente empieza a perder, va a 0-2-0-3 en línea, ya sabes que ya está, se acabó, se acabó, lamentablemente tienes un 4-5 en la partida, porque es lo que va a ocurrir, y por ende, por supuesto, la gente odia a este campeón, como digo, por tema de troleo, el que se lo saca a support, el que se lo saca a ese, saca medio jungla, no sé, por troleo simplemente, o porque también, el campeón, tiene poco aporte, y que si va por detrás, se convierte en un cono andante, este pequeño Jordel, que parece muy bueno, pero realmente, es el diablo en persona, y bien chicos, otro campeón que por supuesto, quiero mencionar, y que la gente también estuvo diciendo mucho, es Nila, a ver, Nila es el campeón, que nunca debió llegar a Wild Rift, creo que ese sería realmente, mi titular, y de repente voy a hablar poco de este campeón, porque no hay mucho que decir, es un campeón realmente, que no existe prácticamente en el juego, no sé que pensó Riot, a la hora de sacar a Nila en Wild Rift, pero bueno, lo cierto es que, no existe, básicamente, y bueno, sobre todo cuando le sacan a The Carry, creo que es, es igual que Kale, es una Kale 2.0 de The Carry, pero en la botlane, pero es peor, la pasas mucho peor, porque bueno, entonces por ahí, puede jugar un poquito más safe, todo el rato, esperar, no sé, 10 minutos, a ver qué pasa, como la top lane no tiene tanto impacto, pero en la botlane, es, es, a ver, es una locura, o sea, realmente, no aportas nada, no tienes rango, te estompean, y bueno, la pasas muy mal, muy, pero muy mal, y eso, realmente, que como digo, para mí nunca debió existir en Wild Rift, podemos haber cambiado este campeón por otro, y no pasa absolutamente nada, ahora bien, porque no quiero terminar el video, diciendo solamente lo más común es y tal, hay otros que me sorprendieron, y aquí hablar un poco del tuit que hice, y lo que la gente me estuvo comentando, porque realmente me sorprendió, me sorprendió, mucho leí que la gente ponía mucho Ashe, o sea, realmente me sorprendió, yo creo que por ahí lo bajo, ustedes me dirán también los comentarios, Ashe, la estuve leyendo muchísimo, la gente me decía, Ashe es muy mala, no sé qué, yo imagino que claro, es porque en fase de líneas, a ver, el campeón es bastante débil, no tiene movilidad, tiene poco daño, imagino que en lo bajo, se cae bastante a pedazos, en lo alto es buena, si juegas con team, duoku, le pones ahí una lulu, cualquier otra cosa, y el campeón puede levantar, pero bueno, en este caso leí mucho Ashe, y me sorprendió, otros por supuesto decían Luxupport, clásico Luxupport, Yumi también se repetía mucho, y de aliado, no de enemigo, porque bueno, yo creo que en el bajo será de aliado, y en el alto será de enemigo, o sea, nadie quiere una Yumi de enemigo, o sea, en el alto borren a ese campeón, y en el bajo la gente, me imagino que se cae bastante a pedazos con Yumi, y por eso a la gente tampoco le gusta tenerla como soporte, otro comentario que estuve leyendo mucho, es por supuesto cualquier AD Carry fuera de la botlane, otra cosa que se repetía mucho, y bueno, que todos estamos completamente de acuerdo, el que no esté de acuerdo, lo reportamos, porque ya sabemos lo que pasa con los AES en medio, los AES en la top lane, y bueno, toda la fiesta que ocurre en el bajo, sobre todo en los A.I., donde la gente se divierte mucho, y bueno, otro campeón que me sorprendieron mucho, para terminar un poco chicos, Pantheon, Pantheon yo creo que es por un poco el tema del meta, es cierto que Pantheon se ha caído bastante a pedazos en cuanto a meta, quizás por eso la gente actualmente piensa que si saca un Pantheon, por lo general va a perder la partida, creo que va por ese punto, es cierto que el campeón es bastante fuerte en early, pero me parece que ahorita, como está bastante débil en general, creo que la gente no lo ve y haga un pick fuerte, y por eso no le gusta ver que su jungla se pique un Pantheon, y otro campeón que también dijeron mucho fue Nasus, Nasus realmente, bueno, yo creo que Nasus es un claro ejemplo, de que es un campeón de escalado extremo, y que por supuesto va a estar a FK Farming, y por ende a nadie le gusta un Nasus, porque sabe que no va a salir su línea, y básicamente es 4 de 5, si el top lane enemigo es inteligente, y empieza a apoyar al otro equipo, así que, eso realmente sería de los campeones más mencionados chicos, déjenme en los comentarios como digo sus opiniones al respecto, que opinan de esto que mencionamos, y también si hay alguno más que a ustedes no les gusta ver en partida, y por qué, así que nada chicos, espero que les guste mucho el video como siempre, aquí les hablo de los amigos, nos vemos en la próxima, y hasta luego.